Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo en Rocket League, competitivo online, 2 vs 2 con Ricky Rex. ¿Qué tal? Muy bien. Y bueno, vamos a jugar este partido hoy, a ver qué tal los dos oponentes. Creo que es partida cancelada. Buscamos una rápida mientras vamos diciendo... Que nadie quiere jugar con ese. Búscate a un amigo. Y ponía que estaba en grupo, pues no sé con quién, la verdad. Con el que se sabe que es malo. Se ha pirado antes de perder. Ha visto mi nombre y dice otra vez este, pesado. Pues a ver qué tal el partido contra los dos estos. Como siempre, espero que os guste el vídeo, ya sabéis que podéis dejar like si es así, que ha ayudado muchísimo. Y suscribiros al canal si aún no lo estáis para no perderos próximos vídeos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ahí pensaba que le daba y no había ido. De lado la verdad que... ¿Son amarillos? Bueno, van los dos en grupo. Yo creo que sí, ¿no? No. Pero ahí está la mía, tío. ¿Qué le pasa? Ahora. Te de por saco, hombre. Se trajo tres o cuatro veces. Yo también. Y no le daba. Lo mío eran intentos de chute. Son amarillos, son amarillos. Bueno. A lo mejor se están despertando aún. Su primer partido. Y ahí. Hasta me lo podría haber regateado fácil si me lo proponía. Bueno. Tengo la doble X y luego fui a la segunda. Mira, mira. Me tengo para arriba. Cierra, ¿no? Bueno. No pasa nada. Flor iba con la chapa, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Yo flipa bastante, la verdad. Fue percañonazo, ¿no? No. Y cuando he visto que estaba para chutar dentro, digo... Me pongo en medio. Madre mía. Tío, quiero defensa, ¿no? Que... Se vaya a pasar al rato... Ahí. ¿Qué coño haces ahí, tío? ¿En serio? Que cabrones. Se han hecho los muertos ahí, eh. Juega un mapa despistar. Mira. Me da la puta pa... Qué asco de gente, tío. Que hagan eso, ¿no? Es que yo creo que lo hagan hecho a propósito, eh. Es que yo creo que lo hagan hecho a propósito, eh. Si es que así se marca el otro, tío. Vaya tonto. Ole. Choca. Los dos. Chocaaa. Creo que son mancos con suerte. Puede ser. Pero la verdad que los dos goles no parecían remancos. Pero bueno. Hay veces que tienen tanta suerte que parecen pros y todo. Mucho loki. Pero... Si apenas me ha dado fuerte. Me meten cañonazos como si nada. Y después se van a estampar entre ellos. Y después... Joder. Buenísima, compañero. Lo digo por mí, eh, chute. Sí, eh. Que llevo un día súper bueno. Lo ya. Sí. Pensaba que se ponía en medio y he chutado... bastante escuadrado. Se ha recateado al otro también. A los conseguidos. Claro que el centro no me lo esperaba, eh. En parte. No. No. No, porque... Esa ha sido el límite del banco, ¿no? Sí. Y casi se marca él. Es triplicando. Tenían un gol fácil, eh, realmente. Mira que... Mira que... Tú puedes marcar hoy todos, eh. Pues eso parece. Tú eres el rey de los centros hoy. Qué bueno. Qué bueno. Hostia, vaya golazo. Se la pasas a uno... Al otro... Al otro... Dejándote de goles, ahí tienes el tuyo. Sí, tío. El abra. Vaya. No tengo el urbo para nada. Pensaba que le daba... No sé para dónde iba. Muy mal, tío. Vamos a perder, eh. No me seas gafre. Seguí a ir dentro y no estaba parado. Yis... Qué buena. A la venga. Desaprovechando uno de los mejores centros que he visto nunca. Qué bueno. Uf, ese último centro... No lo veas, eh. Pues nada, espero que os haya gustado el partido hoy de competitivo en Rocket League. Con Ricky Rex. Estamos ahí en plateado 3, división 3. Así que... A ver qué tal el próximo partido. Lo dicho. Si os ha gustado, dejad like. Que ayuda muchísimo con el canal. Y suscribiros si aún no lo estáis para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.